Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados del Parachromis Motagensis. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre común, Motagense Rectiger, Ciclido Motagua. Nombre científico, Parachromis Motagensis, Gunther, 1867. Clasificación, Orden, Pergiformes, Familia, Ciclidare, Subfamilia, Ciclas o Matinare, Biotopo. Vive en ríos y lagos en zonas algo estancadas con poca corriente, entre la vegetación y troncos sumergidos. Distribución, Río Motagua, Guatemala, también en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador. Esperanza de vida, sin datos, Forma, Cuerpo alargado, robusto y comprimido lateralmente. Aleta caudal redondeada. Boca muy protractil, con presencia de pseudocaninos. Coloración. Posee una serie de puntos de color rojo brillante, a lo largo de los flancos a la base de la aleta caudal. Tiene un conjunto de esta coloración en las agallas. Tamaño. Machos 30 cm, hembras 25 cm. Diferencias sexuales. Las hembras tienen mayor coloración que los machos, con tonos rojos y naranjas mucho más marcados que los machos. Acuario. A partir de 200 litros. Temperatura. Entre 26º C, 30º C. Agua. pH entre 7, 8, GH entre 10, 15º DGH. Decoración. A base de troncos y piedras bien asentadas en el fondo y una fina capa de grava que dado sus hábitos excavadores. Alimentación. Aceptan todo tipo de alimentos comerciales, vivos, congelados y papillas. Comportamiento. Se trata de un ciclido de poca agresividad, lo recomendable es mantenerlo con peces de talla media y medianamente agresivos. Reproducción. El macho iniciará el cortejo. La hembra comenzará a limpiar una superficie plana. La apuesta consiste en 1.000 o 2.000 huevos de color naranja que luego serán fertilizados por el macho. Los huevos al igual que las larvas y alevines son protegidos por ambos progenitores. Los huevos eclosionan entre 48, 72 horas. La libre natación comenzará hacia el séptimo día teniendo que alimentarlos con artemía salina recién eclosionada y alimento de los adultos finamente triturado. Espero que el video haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Aquarius Go hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!